bienvenidos a todos esta noche estamos de vuelta con un vídeo bastante diferente y además para esta noche tenía pensado otro pero he visto esta tarde en una tienda las nuevas takis que para los que no lo sepan takis es la marca esta de patatas que siempre hace muchas cosas pero picantes patatas también he visto por ahí frutos secos y un montón de cosas pero siempre picantes y he visto esta tarde esta bolsa que son como palomitas picantes y esta bolsa que son patatas normales pero picantes ya digo no sé si son nuevas pero yo nunca las había visto en la tienda pero al verlas digo las probamos en un vídeo las probamos en un vídeo yo no soy muy fan del picante pero bueno vamos a ver qué tal están y sobre todo como suenan como suenan como suenan además es una palabra detonante y vamos a elegir una para empezar yo creo que las palomitas que son las que más me intrigan Para no hacer mucho ruido así Abriendo la bolsa, pegándole un tirón Vamos a cortar la parte de arriba con unas tijeras Y voy a echar unas cuantas aquí De momento tiene pinta de palomitas normales Pero están rojas Vamos a ver La primera parecía, la primera, la segunda Parecía que no picaba, pero sí pica Palomitas picantes, ¿a quién se le ocurre? Están muy buenas, pero es que pican un montón No, 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 no Están buenas, ¿eh? Están buenas Y para calmar el vigor, mirad lo que tengo por aquí Está fresco, fresco A ver Si no hace mucho ruido Si veis un pequeño corte Es que al abrirlo ha hecho mucho ruido Y lo he cortado Es que lo he cortado Y es tronco Madre mía, con el monster en el cuerpo A ver quién duerme esta noche Pero bueno, así edito el vídeo Nada más terminar de grabarlo Como pican las patatas En serio que pican un montón Vamos con la siguiente bolsa Voy a cortarlas Con las tijeras Ya están cortadas Y vamos a poner unas cuantas aquí Estas tienen pinta de picar mucho más Y sobre todo de crujir mucho más Pues yo creo que pican menos No, 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 no Si pican sí Este efecto retardado Ahora empieza a subir el picor No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! Ya veréis el ardor que me va a dar esta noche ¡Suscríbete al canal! Yo creo que las palomitas están más buenas Pero las patatas pican menos Yo me quedo con las patatas porque pican un poco menos Y son más comibles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me quedo con las patatas normales por lo que he dicho antes Pican un poco menos y te las puedes comer más fácil Las palomitas es que pican bastante más Y el monstruo rojo ¡Suscríbete al canal! Está bueno Está bueno, el monstruo rojo también era la primera vez que lo probaba Y bueno, este video ha sido bueno un poquito diferente. Y en el canal solo tengo dos vídeos de probando comida, creo. Uno probando dulces y otro probando patatas Pringles. Los podéis buscar y los podéis ver. Y bueno, el tercer vídeo de probando comidas. También me podéis dejar por aquí abajo otras cosas que queréis que pruebe. Y si las veo por ahí las compro y hacemos otro vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un poco diferente. Sé que no a mucha gente le gustan los sonidos de masticar comida, pero hay que hacer un poquito de todo. Un poquito de sonido de manos, que sé, que os relaja mucho. Y ahora a dormir. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Y a relajarse, a relajarse. Un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo.